Pues yo, ahorita que estaban hablando de eso, puedo contar una historia que me pasó, que fue súper, súper creepy para mí, que me pasó en Zacatecas. Zacatecas tiene muchísimas iglesias y muchísimos conventos y muchísimos todos, y fui a un festival allá de cine y me hospedaron en un hotel de estos preciosos, pero muy, muy antiguos, ¿no? Colonial, ¿no? Eso es así. Ajá, y entonces me hospedan en este hotel colonial y, ¿por qué no? Me dicen, te queremos dar una súper habitación, la verdad muy amables, te queremos dar una súper habitación en la ala más vieja del hotel. Y yo, ¿por qué no? Digo, sí, claro, dénme esa habitación, ¿no? Pero yo no, como que yo no venía pensando en nada paranormal ni nada. O sea, yo venía llegando tardísimo del evento, de la premier, del evento y todo ese rollo, y me tenía que ir temprano el otro día, pasaban por mí al cuarto para las seis de la mañana. Entonces, como que fue así, de donde sea yo duermo. Y entonces me pasan a ese lado del hotel que, en efecto, era como muy antiguo. Y este era un convento que lo habían hecho hotel. Y entonces tenía unos muebles muy bonitos, unos armarios así grandísimos como antiguos. Y se lo pueden imaginar como con mucha cúpula, las puertas con arco de madera, de esa madera sólida con arco y así. Bueno, llego yo al hotel, tal, me pongo mi pijama, ya me voy a dormir las poquitas horas que voy a dormir, no sé qué, me acuesto, apago la luz, me tapo y de repente escucho. ¿No? Yo así, ¿qué es eso? Y la tele apagada, pero se oía como estática. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces digo, ah, viene de allá, de la puerta de allá, me acerco, es el baño. ¿No? Abro la puerta al baño y el lavabo abierto. O sea, las llaves del lavabo, las dos. Sí. Con el agua así, ¿no? Y yo así, pues, tubería, no sé, algo ha de haber pasado, ¿no? Cualquier cosa, cierro las llaves, cierro la puerta, me vuelvo a acostar, vuelvo a apagar la luz. Y me acuesto, ¿no? Y de repente, otra vez hace cuenta. ¿Q? Y yo así, ¿qué es en serio? O sea, no puede ser. Y entonces yo ya sabía que eso venía del baño, entonces ya, ahora sí, ya empiezo a caminar más lentamente. Abro la puerta y las dos llaves. ¡Shh! ¡Ay, no! Dije, no, bueno, aquí hay fantasmas, no puede ser, aquí hay fantasmas. Entonces ya cierro así las llaves, ¿no? Vuelvo a cerrar la puerta, voy caminando hacia la cama y ya ni siquiera llegué a acostarme en la cama en ese momento otra vez. Las llaves. ¡Shh! Pero ya, o sea, ya, yo acababa de cerrarlas y otra vez se abrieron. Oye, ¿pero no estaban mal? ¿No estaban mal las llaves? ¿No estaban mal nada? No, ¿cómo? O sea, porque chequé, le hice así, se abrió, le hice así, se cerró. O sea, lo chequé ya para la segunda vez, yo ya chequé. O sea, fue así de, ¿qué es esto? Sí, aparte por la rapidez y todo, no hay un patrón de que cada dos horas se prendan automáticamente. Hubiera llegado al cuarto y hubieran estado abiertas las llaves y no funcionaran, ¿no? Ajá, o algo así. Y un pauno lavándose la cara, así. Marta, déjame lavarme la cara. Una monja con el sote y en el hábito, así de que, deja apagarme el agua. Tomando rompopes. Exacto, tomando rompopes. Y entonces me regreso y fue así de, bueno, ya, cierro. Y entonces, obviamente, como buena católica, pues me puse a rezar, ¿no? Sí, tengo que rezar, tengo que rezar, porque además tengo que dormir, ¿cómo me voy a dormir con esto, no? Cierro la puerta, me acuesto y dije yo, por favor, así fantasma, ¿no? Ya te escuché que estás aquí. Sí, neta, fantasma, tengo un llamado bien temprano mañana, güey. O sea, toma, un pase backstage, pero ya, por favor. Te lo juro, así, sí, ya, por favor. Entonces dije, no, te voy a rezar para que vayas a la luz, bla, 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 bla. Entonces ya recé, me acosté, apago la luz, que me ensayó, ¿para qué apago la luz? Yo hubiera que ver prendida. Y ya, y estoy así, termino de rezar, cierro los ojos y de repente siento algo que me está viendo. Y fue así de, al pie, o sea, de la cama, algo me está viendo. Y dije, no manches, algo está ahí, algo está ahí. Abro los ojos, no abro los ojos. De eso de abro los ojos, no abro los ojos. Abro los ojos y un señor con un sombrero tipo bombín y un traje que no sé de qué época, sinceramente, o sea, pero como de alguna época. Ajá. Con un bombín viéndome, el señor. ¿Pero sí le podías ver la cara o era todo de negro? Ah, ok. No, no, tenía bigote, pero como el demás, digo, era de noche, la verdad, no se podía, yo no pude ver el tono de piel, o sea, nada, no le pude ver los ojos, fue todo muy rápido. Vi al señor, vi al señor con el bombín, el señor me estaba viendo, o sus ojos, la cuenca de sus ojos estaba en dirección hacia donde estaba. Y entonces inmediatamente me aterré, me tapo con la sábana y de repente dije, qué estúpida, ¿cómo me tapo con la sábana? ¿Qué tal que me destapo y el señor en la cara? Ya sabes, así, encima de mí. He estado ahí, Marta, he estado, he hecho ese tipo de estupideces. Oh. Te tapas y dices, ¿qué acabo de hacer? Ahora vas a estar en la cara. ¿Qué acabo de hacer? ¿Tiras un golpe? ¿Cómo vas a hacer? Sí, 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 ahora que me ahorca aquí, yo con la sábana, me termino como la chica de la casa que se encontraron, ¿no? O me espero dos horas, ¿será suficiente para que se vayan? Exacto, ¿cuánto tiempo te esperas ahí? ¿Qué tal que estás? ¿No? Y entonces nada más me quedo así, me quedo así, me quedo así y se siente que la cama se hunde. ¡No! Esa es de que se sentó. ¡No! Yo decía, ¡no! O sea, justo al ladito de mis pies. Entonces en ese momento yo así de, ¿no? Metí los pies lo más que pude y fue así, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y en ese momento te dijo, ¿te quieres cambiar de compañía de celular? Total que fue así de, no pues, o sea, dije, se me combinó el Padre Nuestro con el Ave María, con el Dios te salve, con todas, ¿no? Y ya, y de repente dije, no, tengo que prenderlos, tengo que prenderlos, entonces debajo de la sábana saco mi manita, así como que encontrando la parada. ¿Cómo se te ocurre, Marta? Y te le van a, así es como te agarra la mano o las patas. Mira, mientras estés adentro del perímetro de la cama no te pueden tocar. ¿Por qué? Pues no sé, aparentemente, yo no saco mis piecitos de ahí porque siento que... Son alérgicos al sovitel. Oye, y luego... Así es, tú mantente. Y entonces, pues ya finalmente, lo que hice fue prender la luz, destapo y ya no había nadie. Y yo así de, no, bueno, yo ya aquí ya no voy a poder... Oye, pero estabas segura que estabas despierta, o sea, no estabas soñando. Claro que estaba despierta. No, me acaba de ocurrir después de haber rezado porque lo de la llave del lavabo, o sea, estaba yo despierta. Y entonces, marco a recepción, porque dije, no, es que esto está muy feo. Entonces, marco a recepción y le digo a la señorita, oiga, señorita, en este hotel hay fantasmas. Y en vez de contestarme, no, tranquilícese o lo que sea, me contesta. Ay, el señor del bombín, ¿verdad? Me contesta. Sí, pero solo hasta las 10 de la noche, ¿no? Ya cerraron el servicio. Sí, espérate. No. Le dice, ¿qué vio? No. Ya. Ya, para que me haya dicho qué vio, significa que se ven varias cosas y que sabrá Dios. Y le digo, ¿sabes qué, señorita? Yo no puedo dormir en este cuarto. Y van a pasar por mí como en tres horas. Y entonces, yo voy a agarrar mi almohada. Lo siento mucho, vi un sillón ahí en la entrada donde estás tú. Y ahí voy a bajar y me voy a sentar ahí contigo, ¿no? Entonces, ya bajé y me dice, ¿quiere que le cuente? Le dije, no quiero que me cuente nada. No quieres, no quieres, madre. ¿Quiere que le cuente? Pues obvio, no, quiero que me regreses lo que me costó el hotel. Y luego. Está acá, a nuestro director aquí, Ram, una vez en un hotel aquí, que está, vio un hotel viejo en el centro. Dice que una vez estaban grabando unas cosas ahí y que en el balcón de uno de los cuartos, se veía un señor fumando también como vestido ya con ropa vieja, sombrero, vaquero y todo. Y que él se le hizo raro porque no había nadie en el hotel porque estaban grabando algo. Entonces, va y le dice al de recepción, así, oye, ese señor, ¿qué? Y ya como molesto, así, ¿qué otra vez este pinche fantasma? A ver, deja, voy a ahuyentarlo. O sea, como que ya... Ya se la sabe, ¿no? Ya se la sabe. Igual ahí la recepcionista ya sabía cómo lidiar con el delbombín y nomás no le quisiste decir. Sí, no, exacto. Yo hubiera pagado extra, no, me dices qué cuarto era, eh, Marta, yo tengo que ir a ese cuarto. Oye, oye, rapidísimo, nada más ahí, me pasó que yo llegué un día, hice lo del chepe. No, pero espérame, Jordi, no ha acabado, la parte más fuerte. Oh, ¿what? Rápidamente, no, no, la parte más fuerte es que obviamente ya yo, obvio, no dormí, me quedé platicando con la chava de otras cosas que nada tuvieran que ver con fantasmas, porque ella tenía muchas ganas de contarme y yo no tenía nada de gana. Y entonces ya nos quedamos así hasta que de repente dije, ah, ya son cuarto para las seis, ya van a pasar por mí, pero yo me bajé con almohada y mi maleta, ¿no? Y entonces ya le entrego la maleta al chofer, no sé qué, y entonces me dice, oye, este, ¿quieres que te cuente? Ay, por favor, cuéntame. Y me dice, ¿qué fue lo que viste entonces? Entonces ya le explico, no, pues un señor así, ya sé, con un bigote, tenía un bombín, no sé qué. Y entonces me dice, ah, ¿no será el señor de la foto de allá, del pasillo de allá? No, 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 no. Camino al pasillo y una foto blanco y negro con una serie de monjas y un señor con un bombín, con dos de ellos y yo estoy de, no, no te pases. Le dije, es ese señor, es el señor de la foto, yo lo vi, es el señor de la foto. Y me dice, es que este lugar era un convento y él tenía una hija aquí que era monja. Y él daba y donaba muchísimo a este convento, era un señor que venía y donaba. Y entonces ese señor se aparece junto con otras monjas en este hotel. Y yo, en ese momento les dejé una estrella, así. ¿Tú y Pat Baishos no quieres, no quieres leerme, no? Este, cuando yo estaba, cuando yo estaba más chica, decían que cuando uno veía una bola de fuego pasar en el firmamento, eran las brujas, que las brujas se convertían. ¿Has oído acerca de esto, Uriel? Que las brujas se convierten en una bola de fuego y pasan. Pues es una leyenda que tú escuchas, pero pues que no, no le haces mucho caso. Y de niñito sí te emocionas y dices, no, bueno, que es raro, ¿no? Estaba yo en Tabasco con mi familia y de repente entró un vecino que teníamos, que se llama Daniel, y entra a la casa. Era más o menos como las siete y media de la noche. Y de repente empieza a gritar, están pasando las brujas, están pasando las brujas. Y era justo cerca de esta época, pues del Día de Muertos y de Halloween. Y entonces mi papá se quedó como que sacado de onda de que no entendía qué se trataba. Y mi hermana y yo salimos corriendo. Total que la gente de la calle había ido, o sea, estaba saliendo de sus casas, o sea, como que se habían avisado los unos a los otros, porque en efecto, al fondo, del otro lado de la calle, había, esto estamos hablando en Tabasco, ¿no? Entonces nuestra colonia daba como al lado de un pantanal, así literal. Y se alcanzó a ver, yo solamente alcancé a ver como un dejo de luz, como de la última, como de la última pasada. Pero todos los demás vecinos que ya llevaban rato ahí, vieron unas bolas de fuego pasar. Yo no lo vi, yo solamente vi como el final, hagan de cuenta, entre los árboles. Y me acuerdo que yo me quedé como, pues estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé como impresionada, pero no sabía muy bien a bien lo que yo había visto o no había visto. Pasó el tiempo, y estando en México, para una filmación, uno de los choferes de las vanes que te llevan de un lado a otro en el rodaje, cuando estás haciendo una película, de repente me dijo, señorita, ¿qué cree? Me subí, ¿no? Y me dice, señorita, ¿qué cree? Que hace un rato pasaron tres brujas. Y yo le dije, ¿cómo que pasaron tres brujas? O sea, yo me imaginé que alguien caminaba, no sé, ¿no? O sea, una cosa así. Y le dijiste, eran mis amigas que venían por aquí, ¿no? No, no, este, y dice, no, pasaron tres brujas, fíjese, que volaron ahorita encima de nosotros. Y yo, ¿cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice, sí, unas bolas de fuego que pasan y que cuenta la leyenda que esas son brujas. Me quedé yo estupefacta porque dije, no puede ser, cuando yo estaba chiquita, vimos una cosa así nosotros, este, en la colonia donde yo vivía. Entonces, ¿tú has escuchado de esto, Uriel? ¿Y qué nos puedes contar de esto? Sí, a mí se me hace súper interesante el tema de las brujas. Sé que hay mucha gente a la que no le da tanto miedo, a mí sí. Y una de las variaciones que se podría decir más populares es el de verlas como estas bolas de fuego. Pero de verdad, o sea, yo tengo gente de mucha confianza que me jura haber visto bolas de fuego que no tienen ninguna explicación y que se mueven, no, este, digo, no como si fuera un globo o algo así, sino como si fueran conscientes y regresan y se van. Y digo, hay otras versiones de brujas que también me dan miedo como las que se pueden convertir en animales. Pero la que yo más conozco, la que muchísima gente asegura haber visto, es la de las bolas de fuego. Oye, como que a la gente aquí en México es muy normal que alguien se autonombre bruja. No, no que se autonombre, sino más bien que sea bruja y que se dedique a hacer trabajos, a hacer amarres, a hacer, pues, brujería, ¿no? Ya sea blanca o negra. Pero sí es impactante cuando tú te encuentras, yo tengo unos amigos muy conocidos que en algún momento, inclusive son famosos, que tenían una chica de servicio y las cosas empezaron a salir mal y mal y mal en la casa. Y el día que se fue la chica de servicio, ellos se metieron al cuarto y habían encontrado cosas con sus fotos, con las fotos de los dos señores amarradas y con, no sé, miel o no sé qué sustancia le habían hecho. También me enteré de unas personas que les pusieron cosas en el coche, entonces que les metieron adentro del coche, adentro de la máquina del coche, bolsas con pedazos de animales adentro de las bolsas. O sea, no sé, inclusive cuando nunca les ha pasado llegar y pasar al lado de una casa. Aquí en México sucede, sé que hay gente que nos escucha en muchas partes del mundo, pero que de repente pases al lado de una casa o de una puerta y veas que alguien les dejó una figura con sal afuera de la casa. Este, una figura, un círculo, un, no sé, una cruz. O sea, porque la pregunta siempre será, ¿no? ¿Crees o no crees en la brujería? Bueno, en ese aspecto. Y la mayoría de la gente dice, tengo respeto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Uriel, ¿qué opinas de la brujería? ¿Crees o no crees? Pues yo me intento mantener escéptico de todo, pero, por ejemplo, sí creo en las vibras y en la vibra de la gente. Y aunque no creas en la brujería, o sea, que alguien esté utilizando tierra de panteón, o animales muertos, o lo que sea, para intentar afectar a otra persona. O sea, 100% tiene que tener algún efecto. Y así de escéptico como soy, cuando de repente me ha tocado andar caminando por el bosque, grabando o algo así, y te encuentras con algo, o con estas zonas donde hay muchos trabajos, como que utiliza la gente para ir allí. O sea, de verdad, es una sensación muy fuerte y de una negatividad tremenda. Claro, ¿tú qué opinas, Martita? Yo, ¿sabes qué? Que le tengo igual como mucho respeto y como de lejitos. Porque sí, este, conozco una persona que le pasó que de repente un día afuera de su casa encontró como unas patas de una gallina de cabeza enterradas en su jardín. Y entonces fue así de, ¿qué es eso, no? Y se empezó a acercar y cuando empezó a desenterrar era la mitad de la gallina. O sea, el cuerpo como no degollado de la cabeza, sino de la mitad de la cabeza, al revés y de cabeza. Y a partir de ahí le empezaron a pasar a ella muchas cosas. Entonces, yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado. Y yo así como que, ahora sí que, como dice mi mamá, me pongo mi escapulario y me persino. ¿Ya sabes? O sea, porque a mí sí me da miedo. O sea, hay que tenerle muchísimo, pues, de lejos, ¿no? Yo creo que toda la gente que decimos, mira, yo respeto, yo respeto. El mar. En realidad la palabra respeto significa... Sí me da miedo. O sea, sí creo, pero tampoco lo quiero aceptar tan abiertamente porque como que quiero dejar, quiero que en mí haya un dejo de posibilidad de que no sea cierto, ¿me explicó? Yo creo, por ejemplo, mucho en la sugestión. Yo creo que mucho que cuando una persona se entera de que le están haciendo algo, tu sugestión y tu energía cambia. No estoy diciendo que no creen en la brujería, porque inclusive yo conozco varios brujos muy, muy cañones y me han dicho toda la vida, oye, tú estás protegido, yo te protejo y el día que tengas tal rollo. O sea, y gente que dices, guau, qué densidad. Me explico que sí, se siente la vibra, ¿no? A mí me tocó una vez una persona que yo llegué a una casa de unos conocidos y de repente llegué y me paré de esas veces que ya tienes como confianza, abro el refri para agarrar algo y de repente abro el congelador. Me confundí de esos refrigeradores que no sabes cuál es el refri y cuál es el congelador y abro y en el congelador tenían la foto de dos personas. Entonces es como que dices, guau, y tener la foto de alguien adentro de un congelador. ¿Por qué, no? ¿Qué le estás deseando a esa persona, no? Estaban congelando esa relación, que eso dicen, ¿no? Que si pones dos fotos de dos personas o quieres que a alguien se le enfríe el corazón. Ay, no, 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 qué miedo. Ay, no. Está, 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 está cañón, ¿no? Si las dudas, un saludo a todos los brujas y brujas de México. Así como a la muñequita de Marta. Este, hola, somos buena onda. No, pero sí, sí, es este, es delicado ese rollo. Yo también creo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y yo quisiera darle un poquito a la gente una idea de cómo es físicamente esta casa en la que yo crecí por una gran parte de mi vida, que es esta casa donde pasan muchas cosas paranormales. Bueno, la gente que no sepa, que escuche el primero, ¿estamos de acuerdo? Que escuche el primero para que después puedan agarrar la onda a este que va a estar perro. Sí, es, es, es muy, es, creo que también es parte de todo y es importante. Este, voy a comentar un poquito cómo es esa casa. Es una casa que es una casa muy grande, que tiene cuatro pisos, que tiene una alberca que casualmente siempre estuvo descompuesta. Entonces, se acumulaba mucha agua y esa agua siempre terminaba siendo como la moza, como verde, la verdad. En la parte... ¿Esa casa sigue siendo parte de tu familia? Esa casa... no, ya no sigue siendo parte de mi familia. Este, así no, por si la quieren vender y alguien la quiere comprar. Pero, este, fíjense, tiene otra parte de la casa donde hay una fuente y como el mismo caso que la alberca, la fuente que está rodeada de unos árboles y de mucho bambú siempre tenía hojarasca y siempre estaba como atascada. Todas esas cosas energéticamente no son buenas. La casa en su momento estaba al final de una calle. O sea, no era de las casas que tienen una casa enfrente, sino resultaba ser la casa del final de la calle. Y la calle subía hacia... sube hacia la... como una colina. Entonces, todas las energías que bajan de las colinas y llegan a la casa llegaban directo. O sea, físicamente no está... no está bien... Sí, bien dice. Geográficamente está en un lugar donde hay muchos puntos donde convergen las energías. Exactamente. Y quiero decirte una cosa importante. El agua... y ahorita lo vamos a platicar porque el agua es un... transmisor muy fuerte para la gente que ya no está con nosotros, para la gente que está... un ente, la forma en la que se pueden comunicar es la electricidad. Y el agua es muy eléctrica. Entonces, el agua juega un papel muy fuerte. Ahorita que estás diciendo lo de las albercas y lo de la fuente. Ajá. Entonces, la casa al estar por un lado teniendo una alberca estancada, por el otro lado teniendo una fuente estancada y estando al final, literal, de la calle, la última casa de la calle, tenía como... todas esas cosas estaban como mal. Luego, por ejemplo, otra cosa es que en su momento mi abuelo, no sé, supongo yo en los 70, se utilizaba muchísimo los tapices en las casas. Entonces, él en uno de los cuartos de la casa que estaba en la parte de hasta abajo, había un cuarto que le llamábamos la cantina, pero era realmente un cuarto para jugar este... ¿Cómo se llama? Ajedrez y este tipo de cosas. Tenía un montón de animales disecados. No, no. Cosa que a él le regalaba por su posición en el trabajo. Mi abuelo nunca cazó, nunca fue cazador. Pero por su posición en el trabajo, y llegó muy alto, le regalaban cosas. Entonces, le regalaban cosas exóticas en muchos lugares y entonces ahí tenía diferentes animales disecados. Y en el otro cuarto, salón, no es ni siquiera un cuarto, un salón grande contiguo, él tenía tapiz rojo por toda la pared y alfombra roja. El rojo es un color que captura la energía. O sea, cuando tú tienes un amuleto, siempre te dicen, mételo en una bolsita roja o con un pañuelo rojo. Entonces, todo eso estaba de ahí de entrada, estaba muy mal energéticamente. Y por el otro lado, el cuarto famoso de las historias que yo cuento del tapanco, el tapanco, o sea, es un cuarto a doble altura que en un cacho del cuarto tiene el tapanco. Ese tapanco tenía una escalera, literal como de estas escaleras de bombero, o sea, sí, de ese estilo. Pero entonces tú siempre que entrabas al cuarto, basabas por debajo de una escalera inclinada. Todas las veces. O sea, es que en teoría sabemos que las escaleras, pues no son como el mejor augurio, pasaba abajo de ellas. Por lo menos eso se dice. Por lo menos eso se dice. Y luego por el otro lado, de un cuarto al otro, en uno de los cuartos se comunicaban un cuarto con el otro a través de un pasillo. Y de la manera en la que por algún motivo estaba configurada la casa, es que en el primer cuarto había un espejo. Y en el otro cuarto, al fondo del pasillo, había otro espejo del tamaño de una puerta. ¿Y se reflejaban? Se reflejaban uno al otro. Entonces tú te parabas en ese pasillo y tú te veías. Infinito. Exactamente. Entonces esas cosas nunca, también, ¿no? O sea, nunca son buenas tenerlas. Incluso en tu cuarto, si tú tienes un espejo en frente de tu cama. Sí. No lo debes de tener porque los espejos supuestamente son portales, ¿no? Acabo de tener una plática súper seria, fue una entrevista con una de las expertas de Feng Shui más importantes de América Latina. Y me dice que de lo peor que puede suceder es poner dos espejos en frente. O sea, que dos espejos, porque son portales y porque se abren, también decía eso, de no tener espejos en frente de la cama. Exacto. Yo la verdad es que como soy un poco miedosón, como que yo dije, no me expliques más, nada más no lo voy a hacer. Sí, claro. Pero sí. Sí, no debes de tener, tampoco, ni en frente de la cama, ni atrás de tu cabecera, no debes de tener espejos, ni cosas picudas, ni cosas así como raras, ¿no? Este, pero bueno, así estaba configurada la casa en su momento. Y entonces, este, pues lo que yo platicaba es que en esa casa siempre ocurrían cosas, ¿no? Se escuchaban a veces, no solamente pasos, sino por ejemplo, se escuchaba una, una, como una, como si fuera una bola. De metal, que rodaba por la, ah, porque además tenía duela. No, bueno. Entonces la duela. O sea, tenía el kit, el kit completo de la casa. De la casa fantasmagórica. Sí, de la casa embrujada, ¿no? El kit completo de la casa embrujada. Pero lo chistoso es que si tú la casa, la verdad, la visitabas durante el día y todo normal, pues había días en que no se sentía absolutamente nada. Pero había otros días en que, por ejemplo, mi hermana y yo invitábamos a nuestros amigos, ¿no? Y entonces, uno en específico, que él había tenido sus propios encuentros con fantasmas, me acuerdo muy bien, que entró a la casa y se quedó parado en la entrada, así totalmente. Y dijo, perdón, yo no puedo entrar en esta casa. ¿Por qué? Porque aquí pasan cosas bien feas. ¿Antes de entrar? Antes de entrar, o sea, en el hall, o sea, en la entradita, se quedó ahí parado y dijo, aquí pasan cosas horribles en esta casa. Hay que tener, o sea, ¿qué están haciendo para poder eliminar toda esta energía, no? Este, entonces, pues bueno, cada uno de las personas que vivimos en esa casa, tuvimos cada quien un suceso diferente que nos ocurrió. ¿Tú te dormirías hoy en esa casa? Nunca, no, jamás me dormiría en esa casa. Yo no me dormiría en esa casa. ¿Ni con tu pareja? No, no para nada, no para nada. De hecho, quiero contar una cosa que un novio que yo tuve, lo invita a esa casa y estábamos mi abuelita, mi abuelito, tres primas mías, un tío, mi otra tía, mi novio y yo. Todos sentados en el desayunador que estaba al lado de la cocina, en la casa. Pero ya era de noche, eran como las ocho de la noche y entonces le empezamos a contar, cada quien, como cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a mi ex en ese momento. ¿Estando ahí? ¿Estando ahí? No, bueno. Porque él siempre había dicho, a mí me encantaría algún día ver un fantasma, a mí me encantaría algún día escuchar algo y no sé por qué no me pasa. O sea, él al contrario, él quería que algo le pasara. Entonces yo le dije, bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y te va a pasar algo. No, a mí nunca me ha pasado nada. Entonces estamos ahí platicando cada quien las historias y de repente, en un momento dado, nos quedamos todos callados. De eso de que cuando termina la plática, que te quedas callado así por completo y te lo juro, Jordi, que en ese momento, todo mundo, las luces empezaron a ser, este, ¿cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina y todos nos quedamos callados de esas veces en que cuando te quedas callado. Y de repente, las luces titilaron, así como hicieron un… y de repente se escuchó un… así, pero completamente. Y todos los que estábamos en la cocina gritamos y obviamente todos nos, este, como que nos fuimos hacia donde estaba Cori y Cori no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar Mi tío tratando de darle una explicación lógica A qué fue lo que escuchamos O sea, mi abuelito callado Mi abuelita así como que pues ella Que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas Completamente en shock Y fue así de Te dije Que algo pasaba en esta casa ¿De dónde venía el ruido? En el mismo lugar donde estábamos O sea, no venía de ningún lugar Como si viniera de la cocina ¿Haz de cuenta? Pero la cocina está abierta No era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina Era una cocina completamente abierta ¿Cómo se escuchó? Como un... Pero como una especie Como, no sé, así como lo acabo de decir Este... Y todo el mundo Nos como que cobijamos en Cori, ¿sabes? O sea, por algún motivo Nos fuimos hacia la esquina donde él estaba Y él se quedó como Súper traumado de que O sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá Mi mamá, por ejemplo Nunca, de los nunca Le había pasado a ella nada A sus hermanas sí A mi tío sí Obviamente a mi abuelita sí A ella no le había pasado nada Y un día Fuimos a quedarnos a dormir en esa casa Y yo empecé en la noche Mamá Hay algo aquí Siento la energía Porque te digo Hay días que se sentía Hay días que no se sentía Y mi mamá Martita ya tranquila Reza ¿No? Y duérmete Y yo, no mamá O sea, yo me estaba durmiendo con ella Ese día Mamá, es que ¿Qué no lo sientes tú? De verdad Tengo miedo Yo siento la energía Se me están poniendo los Los vellitos Este... En punta ¿Qué no lo sientes? No, no, no lo siento Ok Bueno, ya duérmete Sí, buenas noches Y de repente empezamos a ir Chichu Chichu Así Mi mamá ¿Qué es eso? ¿Qué? Y yo, es la... ¿Qué es eso? Dice mi mamá ¿Qué es eso? Y yo, es la... Es la perilla de la puerta, mamá Así Es la perilla de la puerta Y mi mamá ¿Qué? Entonces prende la luz La perilla de la puerta Y yo, se estaba muriendo No es cierto Como si alguien quisiera entrar Así Chaca, 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 chaca Y entonces se para mi mamá Le digo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Típico cosa como de... De estas películas de miedo Que dices ¿Por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas el fantasma? Mi mamá dice No es fantasma Alguien quiere entrar Se para Camina A la... A la... A la puerta Se está moviendo el... El picaporte de la puerta Y abre la puerta Y nadie No madre Cierra la puerta Y dice No puede ser, no puede ser Viene, se mete conmigo en la cama Y así Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá Hay que rezar, mamá Empezamos a rezar Y otra vez la puerta Chaca, 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 chaca O sea Esto nos ocurrió Como tres o cuatro veces Durante la noche Y mi mamá Estaba histérica Decía No puedo creer Lo que acaba de pasar Le dije Te lo dije, mamá O sea Te lo dije Pasan cosas en esta casa Y respecto a lo de los museos También ahorita me estoy acordando De una historia Que... Que... Que tiene video Ese sí Todavía está ahí En YouTube No sé si Se llegaron a enterar De... A mí una chica De... De Guadalajara Me mandó un mensaje Diciéndome que... Que una de sus amigas Había subido Videos del Museo de Cera En Guadalajara Y que... Ella se dio cuenta O sea La persona que lo subió No se dio cuenta Pero cuando su amiga Vio el video Se dio cuenta De que En la sala En la que están Los luchadores Y personas de... Del cine De la época De oro De México La chica Hace un acercamiento A Cantinflas Pero atrás De Cantinflas Está el santo Y el santo Se ve claramente Cómo mueve los ojos Y los... Y parpadea Y los mueve ¿Cómo crees? Sí, sí, sí Y ese... Y ese video La verdad es que... Eh... Tuvo un montón De... De alcance O sea Muchísima gente Lo vio por... Por precisamente Cómo se ve claro Que el santo Mueve los ojos De un lado Para otro Hay quienes dicen Que hasta respira Se ve que está respirando Y muchos le atribuyeron Esa propiedad Por así llamarlo A esa figura de cera No sé si hayan escuchado Que también dicen Que los museos de cera Pues hay en esta... Este tipo de energía ¿No? Como rara Por toda la vestimenta Que sí En muchos casos Pertenece a... A quien... Y pues en esa... En esa sala Específicamente Pues ya todos Estaban muertos ¿No? O sea Ya no había personajes Que estuvieran vivos Y... Y a un lado Lo curioso es que Estaba también la sala De... Era como una especie De iglesia En la que estaban Reunidos como Diferentes personajes De la religión Pero en esa sala En específico Se sentía Medio raro Porque ya después Nosotros fuimos a ver Pues a ver si Obviamente no No movió los ojos Enfrente de nosotros Pero... Pero sí la vibra Es medio... Medio curiosa Y platicando Con gente de ahí Nos dicen Que en la noche Luego escuchan cosas Que se... Que ellos Así han visto Que literalmente Se mueven las figuras Pero en una manera Muy discreta ¿No? Como en las películas De terror O sea De que de repente Estás volteando Hacia un lado Y acá se mueve O ves con el... Con el rabillo Del ojo Ves como se mueve Algo ¿No? Pero sí es... ¡Ay! ¡Esta cañón! Fue como... Como un... O sea No nada más pues En los museos En donde está Lo paranormal Como el de los Warren Que creo que es un museo En el cual Sí realmente Hay vibras De hecho ellos Los tienen bajo llave O sea Todas las cosas Que tienen ahí Las tienen bajo llave Y no las vuelven A tocar básicamente Sí ¿No? Que porque si las tocas Se te puede pasar La energía a ti ¿No? También Oye Dos preguntas Te puede perseguir Ese fantasma Ajá ¿Hay un... ¿Hay video De ese museo De los Warren? Yo no sé Donde vi una imagen Del museo real No en el conjuro O sea Un video ¿Hay video En YouTube ¿O no? Están diciendo Que sí aquí Me imagino que sí Es un lugar Creo que hasta es público No sé No sé La verdad Estaría Súper chido ir ¿No? Pues sí A mí me encantaría ir Imagínate Marta Con todo lo que puede Afuera Me compro un raspado Dice Jordi Yo creo que Marta Me ha comido una cica Más acá afuera Oye De todo lo que ve Marta Yo creo que hasta puede Hacer amigos ahí Sí Ay no cállate Fíjate que ahorita Que estabas diciendo Lo del museo de cera Julián Yo la semana pasada Estaba platicando Con una de las directoras Del museo de cera Aquí en la Ciudad de México Que está El museo de cera De Londres Porque está En la calle De Londres Es muy famoso De los museos de cera Más famosos De América Latina Posiblemente El más famoso Está muy bien hecho Se lo recomiendo Si están cerca De la Ciudad de México Vayan a verlo En serio Es buenísimo 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 Y entonces No hablamos De cosas demoniacas Ni cosas así Pero ahorita Que tú comentas Esto como que Conecto varias cosas Ella me dice Que se tardan Mucho tiempo Para ser una figura De cera Y que en muchas ocasiones Este Bueno Que de entrada Tienen que La persona Se pone la mascarilla Y a veces El cuerpo Se lo esculpen O le ponen Así como en las películas Mucho tiempo Estas mascarillas Para que salga La El molde De su cara Exacto El molde De sus orejas Exacto El molde De muchas cosas Exacto Entonces Además de eso Muchas veces Por supuesto Como dijiste La mayoría de las veces Les piden la ropa A ellos Para que sea la ropa original Que usó en tal o cual lugar Además de esto Me platicaba Que había ocasiones Que inclusive Quien tenía el pelo largo O podía cortarse Se cortaban parte De su pelo Para que el pelo Fuera el pelo real De la persona Y por si fuera Todas esas cosas Tienen energía Exacto Pues ve la energía Y este Y por si fuera poco Que el pelo fuera Este real La ropa real Y que me decía Y que ellos Yo le pregunté Y que hacen Antes de abrir el museo Nada más lo limpian Y ya Y me dijo No De entrada Por ejemplo Se le Se está planchando La ropa Con estas Este Ya sabes Como La vaporera Vaporeras Exactamente Dice Y las peinamos Estamos peinando A las mujeres Su pelo Su tal Entonces Tú imagínate Que a una figura De tamaño real Con los ojos idénticos Con la cara igual Con la misma ropa Todos los días Lo hacían Los limpian Los cuidan Los peinan Les hacen el crepe Hasta les meten tenaza A las A las que son mujeres Para que el pelo Se vea Idéntico Como está O sea Es como cuidar A una figura Inanimada Pero con energía De la persona Que realmente existe O que ya no existe Wow Wow No se me haría Raro pensar Que puede ser Que la energía Del santo Se haya Se haya metido ahí O incluso No la energía Del santo O sea Cualquier otro Este Una energía Que anda ahí flotando Que quiere manifestarse Puede hacerlo O sea Sí El santo El cavernario Blue demon Como va la canción Santo el cavernario Blue demon No Este Lo que me ha pasado Es tener Me pasa mucho Lo de parálisis del sueño Pero nunca he visto algo De hecho Bueno No he visto algo Y nunca me había despertado Como asustado Hasta hace como Uno o dos meses Que me desperté Porque yo mismo grité Y desperté a mi novia Pero fue un gritito Así como Como no puedes hablar No puedes gritar Ni nada Fue un gritito Así como que Así güey Exactamente Pero eso es lo más cercano Que has estado O sea Por ejemplo Un viaje astral ¿No has hecho Lolo? Lo que sí me pasó Una vez Que también Tiene Los problemas Que tengo Yo más bien Tienen que ver Con el sueño Y este creo Que ya lo he contado Antes Pero me pasó Una vez Que yo estaba Despertando Dentro de mi sueño Y despertaba Este Muy agitado Y nomás Abracé a mi novia Y estaba bien sacada Eso es un desliz Tú no eres mi lolo ¿No? Ella fue la que le dijo A él ¿Quién es usted Que me abraza? Es un desliz Entre universos paralelos Claro ¿Qué te pasó? Oye Pues sí Dicen que Son como esos De ir a otro universo O un viaje astral A mí me pasó lo mismo También con una pareja Pero lo chistoso Fue que cuando Nos despertamos Los dos O sea Yo también me vi fuera Vi mi cuerpo Vi el cuerpo De la otra persona Sentí un sueño Muy vívido Muy distinto A como señas normal Y cuando nos despertamos Los dos Mencionamos lo mismo Dijimos Me vi afuera Yo también Y dije Ay güey O sea dije Esto si fue real Porque Ya es mucha coincidencia Que ambos Nos haya pasado Lo mismo Lo mismo que te pasó A ti Lolo Entonces No cuestiono la realidad O sea yo sé Que eso sentí Eso fue lo que pasó Pero no El que sea escéptico No quiere decir Que no esté abierto A que pasen Este tipo de cosas Nada más es Buscarles una explicación Dentro de la lógica Que conozco Y así no hay Pues ni modo Ya nomás digo Pues no sé qué pasó Pero no necesariamente Es un fantasma O un demonio O algo Nada más No lo puedo explicar Claro Oiga pues a ver Arranquemos Arranquemos con Arranquemos con Leyendas legendarias Que son nuestros invitados De honor Y este Estaría padre Escuchar O lo que ustedes quieran O una historia O una experiencia personal O algo que hayan vivido Y nos vamos ligando Y como ya todo el mundo sabe En este podcast Marta es una locura Lo que ha vivido Es una persona Muy 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 sensible Y no es miedosa Entonces le gusta Enfrentarse Y estar ahí En el momento Yo por otro lado No soy sensible Soy más miedoso Entonces yo le huyo También me han pasado Algunas cosas Pero nada que ver Con lo de Marta Pero con quién Arrancamos de Leyendas Quién me creo Vadía Borre Lolo Puedo empezar más rápido Porque me llama la atención Yo tengo Bueno la esposa de un primo Ella también es muy sensible Y ella lo que De repente le ha pasado Es que tiene sueños Como con premoniciones Entonces ella Pero a ella A ella les tiene miedo A los sueños Porque por lo regular Son premoniciones De muerte de alguien De alguien cercano a ella Entonces le da miedo Cuando tiene ese tipo de sueños Porque ya ha habido Varias veces En las que sueña con alguien En un tipo de sueño Muy específico Y al poco tiempo Esas personas mueren Entonces pues no lo Digo no lo enfrenta Como Marta Que dices que Si tú vas al quite Pero ella sí le da miedo Por lo que significa En la vida Lo que pasa con esos sueños Y es lo más común En premoniciones Que sea de ese tipo Porque el El hecho de morir Sueltan unas energías Muy muy diferentes Muy fuertes De hecho muchos De lo que llamamos Fantasmas No son más que Apariciones de crisis Que le llaman Que es cuando Cuando alguien va a fallecer Manda como Un holograma De su conciencia Para despedirse Todos conocemos a alguien Que platicó con alguien Y lo se dio cuenta Que estaba muerto ¿No? Sí O que se despidió de ellos Entonces es una aparición De crisis Pero Es que nomás se le apareció Y le dijo ¿Sabes qué güey? Neta no tengo Tus 500 pesos güey Deja de venir en tu moto A cobrarme por favor Y entonces lo que pasa Es muchas veces Se queda la aparición de crisis Y la gente cree Que es un fantasma Pero es nomás La grabación De ese último despido De una persona Por eso hay casas Que no se murió nadie ahí Pero si aparece alguien Es porque tal vez Esa aparición de crisis Fue ahí a despedirse De alguien Y se queda Como una grabación De Star Wars El holograma Era lo que te decía Como la princesa Como la princesa Lea Diciendo Ayúdame Ovi Juan Que no tienes Mi última esperanza Así es Rescátanos En 300 años Alguien se va a mudar A esa navecita Y luego se le va a aparecer La princesa Lea Y va a decir ¡Un fantasma! Y va a llevar un exorcista Y va a hacer un desmayo Oye, qué fuerte Algún día Me voy a aparecer a alguien También Ay, sí Sería loquísima Así de Oye Yo voy a ser un fantasma En el futuro Oye Y dice Borre Pues ojalá que sea a mí ¿No? Oigan A ver, una pregunta ¿Qué opinan ustedes? Porque ahorita lo que dijiste Me pareció muy interesante Este, Miquel Badía ¿Qué opinan de este asunto De los 21 gramos? Que cuando una persona muere En teoría Deja de pesar 21 gramos Y que eso es su alma ¿Han platicado de esto? ¿Qué conocen de esto? Es totalmente falso Los tipos que hicieron el estudio Manejaron pésimamente Las pruebas La báscula Sí Sí, sí Fue un error Entre básculas Y cómo midieron Y cómo manejaron el experimento Desde ese tiempo Se ha tratado de replicar Y jamás se ha vuelto A tener los mismos resultados Entonces sí Ok Pero salió una buena película De eso Sí Con Naomi Watts Sí, a lo mejor Alguien dejó ahí nomás Ah, perdón Dejé medio sándwich ahí Wey, sorry Con permiso Con lo pesado Sí, además Si queremos vernos estrictos El alma, la conciencia Sería algo etéreo No tiene peso Claro, es por energía No tiene peso Sí, sí Oye, hablando de eso Que estábamos justo platicando Antes de que empezáramos Nuestro episodio Que tenemos una coincidencia Con unas historias Que ustedes contaron Y otra que nosotros contamos Ah, sí, sí Lo de las psicólogas A ver, cuéntanos un poquito Creo que ahorita Dejamos primero Que Borre cuente su historia Y ahorita regresamos a esa ¿Qué te parece? Ah, va Está muy buena Está un poco Ok, venga Venga A ver, venga, Borre Yo sí tengo una Hace poquito Muy reciente Este fin de semana De hecho Estuvimos grabando Unas cosas Para otras cosas Otras cosas Estuvimos investigando Una escuela muy vieja De aquí Fuimos a una escuela Muy, muy vieja De acá de Ciudad Juárez Que tiene túneles Y este Literal un cementerio A un lado Comprobado Este sí es Era el cementerio Antiguo de la ciudad Ahora es la cancha Ahora es una cancha De básquet Y de hecho Los niños sacaban Las mandíbulas De los cráneos Y molestaban a las niñas Mordiéndolas en el brazo ¿Qué? ¿En serio? Sí, real así ¿Esto es en serio? Sí, se lo pasó Digo, pasó hace mucho tiempo Pero La escuela tiene 80 años Ok Entonces cuando vamos A hacer una investigación Los tres Por lo general Grabamos solos En un segmento Para ver si nos pasa algo A cada uno Dependiendo Yo digo que de nuestras energías ¿No? Porque como Pues sí Porque creo que En las tres Que hemos hecho En la primera No le pasó nada A nadie En la segunda A ti te pasó Pero no te diste cuenta Ajá Y creo que a ti también Me pasaron dos cosas Pero no las noté En el momento Sí Y en esta Yo me asusté Con una paloma No asusté Con una paloma Pero también A ustedes dos Les pasó lo mismo Pero yo no entré A esa área Ajá Y Marta y Jordi Yo tengo que aceptar Que Badía me usa De carnada En estas investigaciones Ok Soy el pumba Así con la manzana En la boca Y Badía bailando Con falda Y hula hula ¿No? Así Entonces este Su inocencia Trae fantasmas Estoy seguro de eso Entonces En esta ocasión Como era un lugar Muy grande Nos separamos Cada uno A grabar En distintas Locaciones ¿No? De la escuela Y a mí Y a mí en el cuarto En el que me tocó Estaba dividido En tres Entonces estaba En la parte En medio Y en el cuarto Del lado derecho Y se sentía tranquilo ¿No? Así nada más Como silencio Y oscuridad total ¿No? Porque grabamos Con una lámpara De infrarrojo En total oscuridad O sea lo único Que puedes ver Es a través De la pantalla De la cámara Ajá Así tipo rec ¿No? Ajá Ajá Entonces este Me fui para el último cuarto Que me faltaba Explorar Que de hecho Para Antes de empezar Yo me grabé En el balcón Y yo sentía Que alguien Me estaba viendo En la ventana Atrás Y era de ese cuarto ¿No? Entonces hasta eché La luz así Hacia la ventana Diciendo pues Como lo traía de selfie La cámara Dije pues Si veo algo ahí Se va a ver en la pantalla ¿No? Entonces ya me voy Al cuartito Y en el cuarto Vi que estaba Una silla En medio Del cuarto Y me iba a sentar Pero dije No, tal vez Voy a molestar a alguien Si me siento A lo mejor Voy a hacer Que estés sentado Y me le siento Ajá Y este Me empecé a grabar Pero real Sentí Como si alguien Estuviera atrás de mí ¿No? Este Sentía Alguien atrás Así como Cuando te ponen Los brazos En los hombros Así prácticamente Sentí eso Y luego Me recorrió Un escalofrío Así Nunca me ha durado Tanto un escalofrío Entonces fue así Como que Espérate ¿Qué me está pasando? ¿No? Y hasta como que Me enchicharroné O no sé cómo Así como que Me comprimí Me comprimí Te hiciste como cochinilla Así Sí Como que Así me entumí No sé qué onda Pero sentí así El escalofrío La opresión Nunca había sentido Un escalofrío Tan largo ¿No? O sea como que Son así Cortitos y ya Y este fue Yo creo que casi Sí me había entrado Un minuto en escalofrío ¿No? Ya quedándome arriba Así Entonces este Al último Ya Hasta me escucho Como que quiero llorar Porque sí sentí Que alguien estaba atrás ¿No? Yo lo vi llorando Saliendo del cuarto Y salí del cuarto En el que me tocó Y dije Y me voy a ir a hacer menso Otros salones Y me fui a otros salones A grabar Y ya cuando regreso Badía salió así de la nada Y me asustó Pero pues me asustó Un chorro ¿No? Sí Y ya después Badía se metió al cuarto Y con un sensor De electromagnético Ajá Electromagnetismo De electromagnetismo Le empezó a pitar el sensor A él ¿No? Entonces ahí en el cuarto En el donde yo sentí Todo eso Esa cosa no se activa nunca O sea al menos Que esté cerca de Aparte es muy buena La calidad Tiene que estar Justo a un lado De un aparato electrónico Para que marque Y en todas las investigaciones Y todas las veces Que lo he usado Nunca jamás se me ha activado ¿Esta fue la primera vez ¿No? Más que ahí Más que ahí Más que ahí En el cuarto donde borre Y mucho O sea No nomás este parpadeo Está en verde, amarillo y rojo Depende de la cantidad De electromagnetismo Ok Empezó a vibrar Entre rojo y verde Así Pero de una forma Hasta probé todas mis lámparas Y la grabadora que traigo Porque dije No puede ser O sea Algo tiene que estar interfiriendo Y no encontré que fue Pero nada más en ese cuarto En todas mis investigaciones Se ha aprendido esa cosa Oye Un poco entonces como Digo Yéndonos a por ejemplo A la película de Ghostbusters Que evidentemente es Es ficción y todo Pero siempre está basada En algo real Es que Dan Aykroyd Es este Experto paranormal Él y su papá Tienen varios libros Y toda la vida Han buscado eso Y él fue el que le metió Ese realismo de hecho Ok Y entonces Este asunto De esos aparatos Realmente si pueden comprobar Que hay algo eléctrico Al lado de ti Y que no tiene Ninguna explicación De un aparato Sino de un ente O sea Lo que puede comprobar Es que hay una energía Electromagnética A tu alrededor Que no se puede explicar Que proviene De algún artefacto Eléctrico O así Entonces la teoría Dentro de la parapsicología Es que Cuando hay este tipo De entidades Depende de que sea Pero manipulan El espectro electromagnético Entonces se fluctúa Y con esos instrumentos Lo puedes medir Entonces es una hipótesis Obviamente nada de esto Se ha podido comprobar Científicamente Pero si funcionan esos Si los usas bien Porque he visto muchos programas De estos mexicanos De busca Fantasmas Y traen uno clásico Lo van a ver Tiene como arriba rojo Una tapita roja Y traen así como Una tripita Que agarran con la otra mano Si tú mueves esa tripita Crea su propio Este Estática Estática Y prende Entonces los vas a ver mucho En esos programas Que andan con esas cosas Y le están haciendo así Y prende Y lo dicen Aquí hay algo Y dicen No, no lo sabes usar Esa máquina Es porque ellos mismos Lo están moviendo Exactamente Ok Claro Pero entonces ustedes Estando ahí Vieron algo O nada más fue Esa sensación Y este aparato Se prendió Ajá Fue una sensación Y luego ya cuando Le platicamos al Sí al director Nos dijo así de que Ah, a lo mejor Fue la maestra Tomasa ¿No? Sí Ahí falleció la maestra Ah, no es cierto Pero ahí era Era la bibliotecaria De la Ajá Y justo en esa En esa escuela Pues también está la historia De que se aparece Una niña ahí en el auditorio Entonces Dejamos una cámara Grabando ahí Un buen rato en el auditorio A ver si pasaba algo Nada más que Ya llevo 40 minutos De visto Y todavía Todavía no se ve nada Todavía no pasa nada Ok Es que pongo Yo pongo el footage Ahí me estoy así Con un whisky Con palomitas Ajá Y palomitas Y los audífonos A todo lo que da Y luego si sale algo Se pone como el meme De Icaprio Así apuntando la pantalla Oye Pero ¿Sabes qué diferencia hay? Porque por ejemplo Si yo lo viera A mí me estaría dando Mucho miedo Y mucha atención Estar viendo cada minuto De esos 40 Que has visto, Badía Pero en tu caso Es distinto Porque lo que quieres Es que haya algo Claro O sea Es como un festejo De mira Si hay algo Hay una silueta Hay una sombra Tal Aquí se escucha tal cosa En los audífonos O sea Ahí hay diferencia De alguien que está buscando Una evidencia ¿No? Claro Y bien Porque yo trato de ser Lo más científico Que se pueda Bajo los regímenes Y los estudios Que se conocen En la parapsicología Entonces cualquier cosa Si veo algo Primero sientes la adrenalina De no puede ser Pero el 99% De las veces Lo puedes explicar Y es lo primero Que se debe de hacer Entonces lo buscas Ah no Mira Era la sombra De tal cosa O ah Alguien pateó un bote Y por eso Pero por ejemplo En la investigación pasada Hubieron Tres cosas Que de plano no Hubieron varios audios Que se me hicieron raros Pero dos en específico Que le pasé a Eduardo Que aparte él es ingeniero De sonido Y le dije Escucha esto Y eso sí No se pueden explicar Por ejemplo En uno está una cámara Como a tres metros de mí Yo estoy en el fondo Grabando Y clarito se oye En el micrófono Así de No entiendes Que dijo Pero una voz Habla en el micrófono En la cámara No es contaminación De los dados Y en otro Donde está Lolo En un cuarto También se oyó eso Pero ninguno De los dos Lo escuchamos Yo no me di cuenta En el momento tampoco Oye Está muy fuerte Porque miren Yo ya en algún momento De los episodios paranormales Platiqué Que digo Para ustedes Va a ser normal Pero Yo conozco una persona Que se llama Georgette Rivera Que es impactante Que desde Es muy chiquita Ella Tenía cuatro o cinco años Sus papás son doctores Y la llevaban al consultorio Y cuando salían los doctores Ella decía Pero los pacientes Y decía Él tiene negro aquí Ella tiene naranja Aquí en el cerebro Entonces Veía los tumores Veía todo Y entonces al principio Fue como que Ah caray Ah caray Y después Posteriormente Ella Este Cada vez que veía en la tele Algo del Tíbet Decía Es que esa es mi casa Esa es mi casa Esa es mi casa Hasta que los papás Hablaron con los tibetanos Con los lamas Y dijeron Oye Nuestra hija lleva tantos años Diciendo esto Le dijeron Ok Le vamos a mandar Una serie de frases en inglés Dísela Díganselas Y que ella haga un dibujo La niña hizo un dibujo Mandaron el dibujo Y ella Y la niña Escribió toda una carta En tibetano Y los lamas Dijeron Esta niña tiene Algo muy especial Y bueno Fin de la historia Para hacerle la historia corta Terminó la niña A los 13 años 14 años Viviendo en el Tíbet Con ellos Con su mamá Porque tiene un don Tiene un don muy grande Y tenemos que prepararla Ella Veía Ella puede hablar Con la gente Que ya falleció No sé si estoy dando Una aseveración Fuertísima Pero bueno Yo que ya he estado Con ella durante 15 años Lo sé Porque a mí me ha dicho Cosas de la gente Que ya falleció Y ella siempre Me ha explicado Que efectivamente Los entes Que ya No sé cómo llamarle Porque ella lo sabe Decir perfecto Necesitan Esta base Electromagnética O no sé cómo llamarle Para poderse comunicar Entonces ahorita Lo que dice Vadía Me hace todo el sentido Porque inclusive Ella me decía Que cuando hacen Transcomunicaciones Instrumentales Que les llaman Necesitan una base Electrónica O la tele de fondo Con el ruido Ese De poltergeist O el rollo De la lavadora Con un ciclo Rom 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 O sea Algo donde ellos Puedan comunicarse Entonces Cuando dice Vadía Yo entro con mi Aparato este Y en ese lugar Donde borre Estaba sintiendo Un escalofrío De un minuto Y empieza a picar Esto en rojo 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 Pues a mi me queda Muy claro Que algo existe De eso A que sea Bien sacatón Y yo no me meto Al pinche cuartón Ni por equivocación Es otra cosa Pero de que lo entiendo Lo entiendo Me explicó Y justo por eso Que dice Jordi Como agarran La energía O esa es la teoría Por eso baja la temperatura Y por eso de repente Sientes estos Los cold spots Que le llaman Un espacio Así muy delimitado Donde la temperatura Está mucho más fría Que en el resto Oye Eso me ha pasado a mi Yo nunca Nunca he encontrado Cuál será la explicación Lógica de eso Una teoría Es justo eso La entidad O la frecuencia O la conciencia Que se quiere manifestar Necesita energía Para manifestarse La siguiente historia Es una leyenda Que se cuenta En el norte de México En varias ciudades Principalmente en Sonora No les voy a decir No les voy a decir el título Hasta que termine Porque el título Es el spoiler De lo que pasa Pero si les cuento También yo La primera vez Que la escuché Fue directamente De alguien Que incluso me dijo Esto le pasó A mi tío Y después vi Que es una historia Un poco popular Pero bueno La historia dice así Esto sucedió Una tarde En el que El tío De mi amiga Había salido Cansado de trabajar Sin embargo Yendo rumbo a su casa Se topó con unos amigos Que se dirigían A la cantina del pueblo Lo convencieron Sin mucho esfuerzo De que les acompañara Por una caguama nada más Sin embargo Esa sola cerveza Se convirtió en dos Y luego tres Y para cuando salió De la cantina Ya se le había hecho de noche Las calles del pueblo Ya se habían quedado desiertas Casi a la mitad Del camino a su casa Cerca de la iglesia Se encontró algo Muy extraño De pronto Vio un bulto a lo lejos Se acercó para revisarlo Se horrorizó Cuando se dio cuenta De que era un bebé Un bebé abandonado Envuelto en una cobija vieja Lo levantó rápidamente Y se acercó a la iglesia Para pedir ayuda Pero ya estaba todo cerrado Decidió entonces Llevárselo a su casa Darle refugio Por esa noche Pero a cada paso que daba El bebé se le iba volviendo Más y más pesado Hasta que ya no lo pudo más Y cayó de rodillas Le destapó la cara Y el bebé lo miraba fijamente De pronto Una voz salió de él Mira Tengo dientitos En cuanto lo dijo El bebé le mostró sus dientes Horribles Picudos Demoníacos El señor dejó esa cosa En el piso Y salió corriendo Se había alejado unos metros Cuando el miedo Lo hizo voltear Lo que fuera que estaba Dentro de aquellas cobijas Se iba haciendo Cada vez más grande Del tamaño de una persona adulta El pobre hombre No volvió a tomar ese camino A casa Y ya no regresa Después de caer la noche La historia se llama El bebé dientitos Ay Dios mío Es que cualquier Cualquier bebé Animal O alguien Que no tenga Por qué hablar Y te digan Que habló O que tú sientas Que habló Ya eso Te pone muy tencito O sea Está muy Está muy cañón A mí es de la primera vez Que me la contaron O sea Como que me imaginé Claramente al bebé Así en sí Ay no Yo también Yo también Y era terrible No 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 Es muy sencilla Pero a mí siempre me ha gustado Mucho esta leyenda Sabes que a mí me pone Muy nervioso Por ejemplo No sé si a ustedes Les pasa Muchólogos Muchólogas A ustedes Uriel Y querida Martita Este Cuando un perro Por ejemplo No quiere entrar a un lugar Que tú entras a un cuarto Y el perro No quiere entrar al cuarto O el gato No quiere O se eriza Antes de entrar al lugar Pero tú dices al perro Ven, ven, ven Y no entra O cuando un perro Digo Hablo de los perros Porque es lo que yo más tengo Cuando un perro Empieza a ladrar Hacia una pared A la nada O hacia el aire A la nada Y lo ves Como está poniendo atención Y ladra y regresa Y sabemos que los animales Tienen mucha más sensibilidad Que nosotros Evidentemente Y ahí es donde dices Aquí hay algo Estoy seguro Que a mucha gente Le ha pasado Sí, claro Definitivamente Los perros Y también los gatos Te avisan Que hay una cosa ahí Y sí O sea Sí hay que hacerles caso Resulta que yo Estando navegando En mi Facebook En mi página de Facebook En los mensajes Un día recibí un mensaje Que me llamó la atención Porque hablaba Precisamente de eso Oye, quiero que me ayudes Con mi teléfono No sé qué le pasa Dije Bueno, mi canal No es de tecnología Entonces me meto Y el mensaje Te lo voy a leer textual Así Dice Por el presente medio Resulta que Compraron el teléfono Y lo primero que uno hace Pues obviamente Prueba las funciones A ver qué trae La cámara No sé si se han fijado Que cuando tienen Un teléfono nuevo Cuando tú quieres Tomar una fotografía En el recuadro En el que aparece La última foto Evidentemente No hay nada Hay una imagen genérica O hay un negro Lo que sea Pues resulta que Él iba a tomar La fotografía Pero se sacó De onda Porque en el recuadro Había Una imagen Y esa imagen Era un rostro Y era el rostro De un cadáver ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, pinche Julián! ¡Ay! Así casi se me salió Un pum ¡Ay, sí! Era el rostro De una persona Muerta Por lo menos No mames No pinches mames Julián ¡No manches! Se puede deducir Porque estaba Pues en estado Pues ya Cadavérico No sé cómo se le llame Ya se veía Un poco ya Demacrado Como que había Sufrido un accidente Porque tenía El ojo morado Como que ya estaba Muy deteriorado Y ese chico Del Salvador Me mandó el mensaje Me dijo Oye, ¿qué onda? ¿Tú sabes qué? No sé si lo puedas exponer Para que alguien Encuentre una explicación Y ese rostro Lo primero que yo hice Fue como Agarrar la imagen Y subirla a Google Para una búsqueda inversa Para ver si esa imagen Ya existía Pero no La imagen así tal cual No existía O sea, inexplicablemente La imagen No está registrada En ningún lugar En internet Entonces la imagen Era original Era original Era original Exacto Y en realidad Él lo primero que hizo Para evitar ver eso Porque cualquiera Que vea la imagen Pues sí saca de onda De hecho ese video Lo tuve que eliminar De YouTube Porque hubo un tiempo En el que las políticas Cambiaron Y yo ya no podía mostrar Ese tipo de contenido Entonces Esa imagen Era tan fuerte Que de pronto Pues sí me dio miedo Que me quitaran el canal ¿No? Porque sí Sí se veía Muy feo O sea, sí se veía macabra Sí, claro Más que macabra Me imagino como Perturbadora ¿No? Grotesca Sí, sí Grotesca Sí, porque pues ver De por sí Ver a una persona Que muerta Hasta en un ataúd Donde tú sabes Que te estás acercando A una persona muerta Es muy impactante Claro Ahora imagínate abrir Una foto de una persona Que no conoces muerta En tu teléfono Que acabas de comprar El chavo lo que hizo Fue ir a un lugar En el que reparan celulares O no sé si lo llevaba A garantía No recuerdo exactamente Ya tiene rato Esa historia Y resulta que Que lo reiniciaron A los ajustes de fábrica El contento se va Y cuando quiere tomar Otra foto Estaba la misma imagen Del mismo cadáver No manches No manches No puedes ser No quieres que duerma Julián No voy a dormir No puede ser Julián Qué bueno que dormía La verdad es que Ese rostro Si está Está muy feo La verdad Con gusto Se los podría mostrar Pero si estaba Bastante grotesco Entonces A mí sí me gustaría mostrarlo Claro Claro Si gustas Se lo mando ya Al productor Esa imagen La verdad es que A mí me hizo creer O vi una de dos Dije bueno Esos teléfonos Los fabrican en China Y en China Se dice que están Las fábricas Y que trabajan A deshoras Y están muy cansados El trabajo La gente hasta Se termina quitando La vida Se avienta Por la carga De trabajo Pensé yo Deduciendo Algo lógico Dije bueno Igual alguien ahí Le metió en el código Algo No sé Para poder Expresar Como simbólicamente Sí Ese celular Yo creo que Estaría en el museo De los Warren Porque hubo gente Medios de comunicación Llegaron a la casa Del chavo Y le pagaban Por ver La imagen Y por Entrevistarlo Yo lo conté En uno de nuestros episodios Jordi Pero eso que le pasó A mi prima Que estaba en un baño Que vio una figura Ella tenía su celular Y de repente Su celular lejos de ella Ella vio esta figura A través del espejo Y luego Ya no la vio Volteó Y vio el celular Y el celular decía Cara no reconocida Cara no reconocida No mames Y mi prima Y me voy Oye Yo ahorita me quedé pensando No adelante Adelante Julián O sea Yo veo que a Marta O sea Desde que veo los episodios Me pregunto Cómo es posible Que hayan tantos eventos En una sola familia Si está como Para crear un documental De dos, tres horas Una película Un libro Realmente Sí es impactante En lugar de los Adams Podemos hacerlo Cigareda Y hacemos la película Completa Oye Está muy cañón Todos tenemos historias Sí Está muy cañón Y eso que dices ahorita Julián Porque yo ahorita Lo primero que pensaría Sería bueno ¿Qué tal si hicieron Una mala broma Los programadores Del celular Y es En este celular Vamos a ponerlo Que aunque lo borren Siempre salga esta foto Digo Existiría la posibilidad Claro Claro Ya Pero ya está perrísimo O sea Sí me asusta No Porque además Es un único celular Eso es lo que está raro Y aparte De la empresa De la que viene ¿No? O sea No es como que se haya comprado Un celular así Piratón Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el celular Julián? Ya tiene tiempo De esa historia Creo que en 2016 2015 Pero La realidad es que yo ya Después ya no tuve Contacto con este chavo Yo me quedé en que Iban a su casa Entrevistarlo Y yo por cuestiones Del trabajo Ya no pude Continuar con el caso Pero si lo está viendo Estaría padre Que nos contara Qué pasó ¿No? Esta es La leyenda De los Alushes Que la tenemos También en Tabasco Y que está También en Yucatán Cuenta la leyenda Que En las noches Cuando los hombres Se entregan al sueño Hay criaturas Que salen al mundo Los Alushes Brotan a la luz De la luna Pocas personas Los ven Porque son ágiles Ligeros Y traviesos Su vida Es un continuo Jugar Les gusta Chapotear en las aguas Siempre están sonrientes Y con ganas De desconcertar A los humanos Por las noches Cuando todos duermen Ellos dejan Sus escondites Y recorren Los campos Son seres De estatura baja Muy niños Pequeños Pequeñitos Que suben Bajan Tiran piedras Hacen maldades Se roban el fuego Y molestan Con sus pisadas Y juegos Cuando el humano Despierta Y trata de salir Ellos se alejan Pero cuando el fuego Es vivo Y chispea Ellos le forman Una rueda Y bailan Alrededor del fuego Un pequeño ruido Les hace huir Y esconderse Para salir Luego luego Y alborotarse Aún más No son seres malos Si se les trata bien Los alushes Del maya alush Son duendes Traviesos Que deambulan Por mil pasimontes Después de la puesta Del sol Calzan alpargatas Y portan sombreros Presentando Los rasgos De un niño indígena De tres a cuatro años Viven en las cuevas Y grutas Con sus perritos De barro A veces Se les oye Tocar sus instrumentos Que son algo así Como trompetas También de barro Generalmente Son inofensivos Pero si llegan A molestarse Con algún ser humano Pueden enviarle Un aire enfermante Que produce Escalofríos Y calentura Estos duendes Diminutos Y traviesos Provocan Tolvaneras Remolinos Gritos raros Y otros fenómenos Cuando se enojan Al escuchar blasfemias Y groserías Provenientes De la gente Que deambula En sus cercanías Si de casualidad Topan con gente Empiezan a molestar Con travesuras Tiran piedras Tiran piedras 11 años 11 años Mi hermana En la parte de atrás Y en la parte De la izquierda Total que Se apaga la tele Solita Y entonces Empezamos a buscar El control remoto Y cuando estamos Buscando el control remoto La tele Se prende solita Y todos Y todos brincamos Y nos volteamos A ver Y fue así ¿Quién la prendió? Y los cuatro Escuchamos risitas Y risitas Como de Niños chiquitos Así como unas risitas Y los cuatro Nos volteamos a ver Como diciendo ¿Qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Y nos veíamos En las bocas Todos Como de ¿Quién está haciendo ese ruido? Y lo dejamos pasar Porque dijimos Bueno Alguien en la casa De al lado Coincidió Que se está escuchando La risita Y ya Como la tele Otra vez estaba prendida Nos ponemos todos A continuar Viendo nuestra película Y de repente Otra vez La tele se apaga Se apaga la tele Y todos nos volteamos a ver Y ahora sigue así ¿De quién está haciendo la broma? Y otra vez Las risitas Pero sí No las puedo hacer yo Pero una especie Como de Entre una risa adulta Pero chiquita No sé cómo explicarlo Todos nos volteamos a ver de nuevo Y fue así Entonces yo camino Y digo No, a ver Voy a prender la tele Con la mano Ya sabes O sea Este fue hace mucho tiempo Entonces podía prender Con la mano más Todavía se puede Pero camino Para prender la tele Y cuando estoy a punto De apretar el botón ¡Pum! La tele se prende solita Y el control Está en el buró Y se vuelven a escuchar Las risas Pero ahora se escuchan Más fuerte Y dentro del cuarto Bueno Los cuatro En ese momento Pero nos O sea Ahora sí que nos fuimos Por patas del cuarto Así corriendo Dijimos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando les contamos A mis papás Mis papás No nos podían creer Pero los cuatro Teníamos la misma historia De las risitas Al otro día Mi papá Que yo era la mayor Me dijo Este Creo que fueron Los alushes Porque cuando yo estaba Chico Y crecimos nosotros En el campo Mi papá Cuenta una historia De que uno De sus hermanos Un día Empezó a decir Que estaba jugando Con un aluche Y que el aluche Le empezó a dar dulces Así tal cual Y que él seguía Al aluche Y lo empezó A seguir por el campo Porque dicen Que los alushes Se roban a los niños Y entonces Total que una tía mía Lo encontró Literal lo encontró Y esa tía Que es mucho mayor De él Le lleva como 12 años Dijo Yo vi Como el aluche Se estaba llevando Tu tío Cuando estaba chiquito Y entonces yo le dije A mi tía Se llama mi tía Chela Le dije Oye tía ¿Qué se hace Cuando uno encuentra Un aluche? Dice Cuando encuentras Un aluche Y te está haciendo Una travesura Le tienes que gritar De groserías Y eso es lo que va a hacer Que se vayan corriendo Y que ya te dejen en paz Pero les encanta Robarse el licor Les encantan los cigarros Y les encantan los dulces Entonces esto es una leyenda O yo no sé Si fue real Pero a mi me pasó Que escuché las risitas Y ya sea que venía De algún vecino O no venía De algún vecino Los cuatro Nos asustamos Y salimos corriendo De ahí Wow Nada más de escuchar El rollo de las risitas Y que los cuatro Armando lo hayan escuchado Ya ahí es Como demasiado contundente ¿Has oído mucho De Aluche Suriel? Sí Tanto de la gente Que escribe al canal Como experiencias De conocidos O sea Una de mis mejores amigas Es asistente de producción Y en un proyecto Que estaban haciendo Por allá En la selva En Yucatán También vivieron Algo así Muy parecido De escuchar Risas Y pasitos Corriendo alrededor Y todo Al grado De que Ya no regresaron Al lugar Sin antes Hacer un pequeño ritual De pedir permiso A los seres De la selva Y bueno Incluso En Mérida Toda la gente Que nos escuche por allá O que la haya visitado Seguramente han visto Un puente Que tiene Un pequeño Templo Debajo Que dicen Que se lo construyeron A los Aluches Porque no dejaban Que se construyera Ese puente Y que hasta que Construyeron esto Se pudo terminar El proyecto Y digo Toda la gente Seguramente Que está en Mérida Ubica perfecto El lugar del que estoy hablando Yo lo ubico Fíjate Porque estuve allá Hace no mucho Y justo me contaron La historia Y de hecho El guía Que nos estaba llevando Por toda la ciudad Señaló el puente Y está el pequeño monumento Que hicieron abajo Y yo le pregunté Pero qué es lo que Hacían los Aluches Pues destruían Todo lo que trabajaba O sea que la gente Avanzaba Y el otro día Amanecía todo lo que Habían hecho Echado a perder Sí Sí Entonces Oye pero Fíjate que yo tengo Una tía Que a ella Un día Literalmente O sea amaneció Salió De su casa Y en la jardinera De afuera Había un montículo Con tierra Y unas patas De gallina Y cuando ella Desescarbó Estaba una gallina De cabeza Sin la cabeza Completamente Degollada Y así metida Y así Y dice que Uber Eats Ha cambiado mucho ¿Verdad? No hombre Qué barbaridad Cómo le entregaron La comida Este No Este Dice que fue O sea que fue una cosa Que a ella la asustó Y mi hermana y yo Una vez Vivimos una situación Que fue rarísima Porque fuimos Nos recomendaron Una señora Que lee las cartas Y entonces Ahí vamos Mi hermana y yo Venía recomendadísima Esta señora Y cuando llegamos Antes de que nosotros Entráramos Había otra señora Enfrente Esperando A que la señora De adentro Que era la tarotista Y así Le entregara un pastel Que porque Nos contó la historia Que porque el marido Era súper Andaba con una mujer Andaba con otra Y la trataba súper mal Y entonces Que a partir De los pasteles Que le estaba preparando La señora Que después Mi hermana y yo Nos enteramos Que la señora Era bruja Y fue la primera Y la única vez Que volvimos a ir ¿No? Este Agarró Y esta señora Sale con el pastel Que el pastel Estaba hecho Un pastel Pues bien Parecía un pastel Normal Nada más que Tenía ciertas hierbas Y la señora Nos juró Así por lo que sea Que su marido A partir de que Se empezó a comer El pastel Era un encanto Con ella Y una cosa maravillosa Se llaman brownies De marihuana Tenía cannabis No son pasteles Exacto Era con hierbas Exacto También hay gomitas ¿No? Sí Y es que los dos Comieron el pastel De repente Platicaron lo que nunca Porque no se hablaban Y se arregló La relación Bueno pues El chico es que Ya entró la señora A su consulta Con la bruja Y de repente Llega el marido Y entonces Cuando ella sale Con su pastel Envuelto Y así El marido No saben Cómo la trata Te lo juró Parecía Que estuviera Hipnotizado Era una cosa Rarísima La manera En la que el marido Le hablaba Y cómo le decía Y mi hermana Y yo nada más Nos quedamos viendo Como de ¿Qué onda Con ese señor? Ajá Exacto Entonces cuando Nos tocó Nuestro turno De pasar con la bruja Fue así de este ¿Qué pasó? Dice Me sobró pastel ¿Ustedes tienen algún novio O alguien que quiere Nosotros? No Muchísimas gracias No Pero nuestro shock Fue ver al marido Y ver cómo el marido Trataba a esta señora No era normal O sea No era normal Entonces yo sí creo Que esas cosas Pues no sé Son energía Al final de cuentas Es voluntades Este En la realidad Voluntades contra voluntades Y este también Si tiene mucho que ver En el vudú Por ejemplo Afecta mucho El que sepas Que te hicieron algo Porque te empiezas Lo Ubican el placebo Obviamente Cuando alguien se cura No sé si sabían Que existe el nocebo Que es todo lo contrario Científicamente El nocebo También en pruebas científicas Lo que hacen es Gente se enferma Cuando creen Que se tomaron algo Que los va a enfermar Entonces la mente Tiene el poder De curarte O de enfermarte O de enfermarte Entonces mucha de la magia Depende del placebo Y el nocebo Para o hacer el bien O hacer el mal Por eso es muy raro Que si a ti te vale madre Todas esas cosas Y alguien te hace un hechizo Lo más probable Y ni cuenta Te das Lo más probable Es que no pase Absolutamente nada Pero cuando estás metido En un aspecto cultural Muy fuerte Como es el judú El vudú La santería Donde desde niño Crees estas cosas O incluso aquí en México Aunque somos católicos Todo el misticismo Que tenemos Desde el pasado Con todas las culturas Que tenemos Cómo se mezcló La santería Y así Parte de nosotros La traemos en las raíces El creer en estas cosas En cuanto piensas poquito Te encuentras Esas patas de gallina Alguien te dice Que te hicieron algo Lo empieza a asociar Y empieza el placebo O el nocebo A afectar inmediatamente Oigan por ejemplo Yo tengo unos amigos Que encontraron Que la estaban pasando Muy mal en una casa Y decían que Desde que llegaron a la casa Todo lo había Lo había pasado mal Y un día en el jardín Estaban rentando la casa Haciendo un hoyo No tengo idea Encontraron Restos de animales muertos Y le dijeron Que vivían ahí Personas que hacían santería Porque ya ven Que hay mucha gente Que mata a los animales En la noche Y que las gallinas Y que tal ¿Qué opinión tienen de esto? Que está muy mal Que hagan esos sacrificios Pero es parte De muchas religiones Y uno no lo comemos O sea Es medio hipócrita Decir que está mal Que en una religión Maten animales Pero lo que sí pasa Es que con esos rituales Y todo Acuérdense que todo el universo Es frecuencias y vibraciones Inclusive tus pensamientos En cuanto lo piensas Salen unas chispas ahí Obviamente Lo estoy sobresimplificando Pero las neuronas Disparan Químicos Y hay frecuencias Alfa, teta, beta En el cerebro Depende si estás dormido Pensando Todas esas ondas No se quedan en el cerebro Esas frecuencias salen Entonces Todo eso se va quedando En materiales Sólidos En el piso En los cuarzos Por eso les dan mucha importancia Porque absorben mucha energía Entonces en lugares Donde hubieron muchas tragedias O sea, esa energía fuerte De una muerte De una tragedia Se queda impregnada Y por eso luego Y ni siquiera muy fea Por ejemplo, en escuelas Es bien común Que se escuchen los niños Jugar de noche Entonces No quiere decir Que sean fantasmas Muchas veces Lo que pasa es que La energía que traen los niños Se impregna en el cuarzo En el granito En las paredes Y cuando la temperatura Es correcta La presión atmosférica Sueltan el sonido Y tú puedes oír El sonido de los niños O sea, como si fuera Una retransmisión Así es Como si fuera una retransmisión La gran mayoría De los fenómenos paranormales Tienen que ver con eso Exactamente En la década de los 70's Un padre y su hija Llegaron a la ciudad De Monterrey, Nuevo León Con la esperanza De tener una vida tranquila La menor Afectada por una parálisis Prematura Por lo que se movía En silla de ruedas Su padre Como un acto de amor Decidió construir Una enorme casa Con diseño cilíndrico Interconectada con rampas Y grandes ventanales Para que su hija Pudiera moverse con comodidad En toda la casa Y pudieran disfrutar Toda la vista de la ciudad La construcción Del innovador hogar Empezó de inmediato Decenas de albañiles Fueron reunidos Para la tarea La gente trabajaba Hasta altas horas De la noche Para terminar la construcción En cuanto antes Pasaron los meses Y conforme comenzaba A levantarse la estructura La tensión Y un miedo inexplicable Se comenzó a apoderar De todos ellos De pronto Todo empeoró Empezaron a desaparecer Herramientas Los albañiles Se culpaban entre ellos Sin encontrar ninguna explicación Lógica A lo que ocurría Los albañiles Convocaron a una junta En la construcción Para encontrar Alguna solución Lo que sucedió Fue que se emborracharon Y nadie se presentó A trabajar al día siguiente Salvo tres de ellos Dos de ellos Se dedicaron a arreglar Para el piso de abajo Mientras otro Fue al piso de arriba Los dos de abajo Escucharon un grito repentino Proseguido del azote Del cuerpo Contra el concreto El hombre Yacía muerto Sobre el piso Y en sus ojos Se veía la marca Del terror Como si justo Antes de morir Hubiera visto A un ser infernal En ese segundo piso Poco tiempo después De la tragedia Otro albañil Cayó inexplicablemente Por una de las ventanas Cuenta la leyenda Que antes de morir Le dijo a los demás Él no quiere Que estemos aquí Él no quiere Que estemos aquí El padre Empeñado De terminar la casa No cesó En la construcción Pese a las tragedias Un día Llevó a su hija Para mostrarle Lo avanzada Que estaba la construcción En un descuido La niña paseando Por la casa Llegó al piso Más alto De la edificación Desde ahí Se escuchó Un deslice De la silla De ruedas Por una de las rampas A gran velocidad Lo que produjo Que la niña Saliera volando Por la ventana Y muriera Días más tarde El papá Regresó a la construcción Y se suicidó ahí Por más de 40 años La casa estuvo Inhabitada E inconclusa Ahora Recientemente En el 2016 Una firma De arquitectos Compró el lugar Y está trabajando En su remodelación Alex ¿Ustedes Comprarían Una casa así? No Nunca Definitivamente No Jamás Ay no Cállate los ojos No Está cañón No O sea Como que Dicen que los lugares Tienen muchas Los lugares Tienen muchas energías Y hay lugares Donde han pasado cosas Terrenos Lugares Situaciones Emociones O sea Como sacas Si cuando tu llegas a un lugar Y dos perros están peleando Tienen mala energía Y lo notas Y dices Uy Está la energía tensísima ¿Tú crees Que no se queda La energía De un manicomio O de un Lugar donde Mataban gente O de un lugar Donde sucedió algo Que no se queda En un lugar ¿Ustedes Que opinan? No Yo creo que sí Este Digo Aunque sea Un eco ¿No? De una energía De algo terrible Que pasó De una emoción Muy fuerte Algo Si deja Un rastro Y yo recuerdo Que por ejemplo Hace Tres Cuatro años Más o menos Estaba viviendo En un Departamentito En la Roma Y Estoy completamente Seguro Que había muerto Ahí El dueño Anterior Era Todo parecía Como Una casa De dos señores Mayores Y por varias Pistas Ahí que nos fueron Dando Supimos que la señora En cuanto pasó Algo Se la habían llevado En cuanto quedó Sola Pero Toda la gente Que visitaba Que llegó a conocer Ese departamento Decían Aquí se siente algo Muy extraño O sea Justo al entrar Como que Algo pesado Como que una sensación De desconcierto Que yo no sentí Pero Que toda la gente Podía notar O sea Yo estoy completamente Seguro de que Cuando pasa algo fuerte En un lugar La energía se queda Definitivamente Es que Imagínate Si eso Que dice Jordi También Si algo Una pelea Se siente Después de Incluso que la pelea Fase una hora Entras a ese lugar Lo sientes Imagínate un asesinato O una cosa Como más brutal Claro que se siente Este no Pero o sea Pero bueno Les voy a platicar Uno por ejemplo Que una cosa Que nos pasó También Hace no mucho Yo tenía Un recuerdo Muy grande En casa De una abuelita Mi abuelita Voy a regresarme Un poquito Mi abuelita Era una mujer Que rezaba muchísimo Y que ella En general Tenía un don De poder ver A la gente muerta Y entonces Ella lo que hacía Era rezar por ellos Para que Encontraran la luz Lo más rápido posible Para que no me estén Molestando Porque me estoy tomando Mi tecito Y no me dejan Tomar mi te en paz Y mejor le rezo Para que te vayas Los hubiera puesto No molestar Exacto No molestar Y se acabó Pero lo que empezó A pasarle a mi abuelita Es que mientras más Empezaba a rezar Por ellos Pues más La buscaban Te llegaban recomendados Ajá Pues estaba haciendo Bien su cales Buen negocio Bueno Si te reza la abuelita De Marta Si vas a llegar Tienes que ir con ella Claro Ella si reza en serio Casi 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 Ya traían su currículum ¿No? Sí, claro, claro ¿Dónde está la señora Que reza? Había lista de espera ¿No? Para ir con la abuelita De Marta Sí Entonces en cada casa En donde mi abuelita vivió Cada una de las casas Siempre hubieron fantasmas O sea Esa es la realidad Pero no solamente Fantasmas Así como que bonitos Y lindos Sino también otras cosas Otros seres Otros entes Rarísimos De espantos Entonces en una de estas casas Este Pues todos los nietos Siempre íbamos a visitar Y en los veranos Nos quedábamos con ella Y entonces Yo tenía un recuerdo De estar bajando Las escaleras Y ya tenía unas escaleras Que iban como No de caracol Así como de las De las grandes Es una casa de cuatro pisos Muy muy imponente Pero era una escalera Así como Pues que bajaba Así un poco Tipo del estilo caracol Pero más bien Como una escuadra Y entonces Y tenía el piso De duela Y todo un pasillo Hacia el fondo Con una ventana Y dos sillas Tipo Luis 15 Así acomodadas En el centro Con una mesita chiquita Y ese era Como el recibidor De su casa Entonces si tú bajabas Desde las escaleras De los cuartos Eso es lo que veías Y un cuadro Y así Entonces yo recuerdo Estar chiquitita Y un día Se me ocurre Bajar en la noche Porque tenía sed Y bajar esas escaleras Y quedarme Completamente paralizada Enfrente de las escaleras Porque yo vi Se los juro Que recuerdo esto Pero muy fuertemente Una especie Como de Una especie de hombre Ajá Como un hombre Pero con unos cuernos No crean que así Picudos hacia arriba Sino como unos cuernos Como torcidos Como en Tipo el laberinto Del fauno Como el fauno Como los de mi tarro Yo vi esa película Ándale Como los de Ay no Una cosa horrible Bueno yo vi La película Del laberinto del fauno Se los juro Que fue así De no puede ser Lo que estoy viendo O sea una cosa así Sentado En una de esas sillas Con las patas Tipo como de cabra Y yo Me eché a correr Y me subí a mi cuarto Y me quedaron al cuarto Y etcétera Ya Pasaron los años Pasó la vida Pasó lo que sea Y hace poco Estoy platicando Con mi hermana Y le estoy diciendo Oye Miri Yo te quiero contar Yo tengo un recuerdo Que no sé Si fue real o no Porque esto es algo Que tengo que platicar Y entonces cuando yo Le empiezo a contar Fíjate En la noche Me fui bajando Las escaleras Nunca se lo he contado A nadie Y cuando vi En unas sillas Que estaban ahí Y ella me completa La frase Viste a un hombre Con unos cuernos Con unas patas De cabra Sentada Y le dije Jugando Yatsi Yatsi Le dije Que me hablas Que me hablas Y me dice Yo también lo vi Yo también lo vi Yo en algunas ocasiones En casa de mi abuelita Bajé en la noche Y me quedé paralizada Viendo eso Y ella y yo Nunca lo habíamos comentado Como que era algo Como que Como yo sentía Que era en mi imaginación Nunca se lo había Platicado a ella Porque no era una vivencia Era algo que yo pensé Que se me había ocurrido Pero cuando ella me lo cuenta Dije No manches Esto si no puede ser O sea Las dos Vimos esta cosa Sentada ahí Y hace poco Descubrimos Que otra prima nuestra También lo vio Entonces ¿Qué es ese ente? Y esos ¿De dónde vienen? Y antes de eso Perdón que te interrumpa La pregunta es ¿Por qué chingados Bajaban en la noche En esa casa? O sea O sea Tú te quedas en el O sea Te quedas en el cuarto ¿A qué bajaban? A la cocina Haces un sándwich ¿A qué bajaban? Sí ¿De repente te quedas así O de repente No sé O sea Tienes ganas de ver Un fantasma Se te olvida algo Un güey Un fauno Ahí sentado en la silla Luis 15 No es normal Perdón los interrumpí ¿Qué iban a decir? No De hecho justo eso Que contrario a la creencia popular Lo que tuviste es un fauno Viene de los fey Es de la familia De las hadas Los gnomos Los cheneques Ok Todos estos que les llaman Este Son las La otra gente La gente invisible Los celtas Hablan de ellos perfectamente Mayas Aztecas Porque el ser de cuernos Con patas de cabra Como el diablo Lo inventaron Hasta el siglo XVI Ok Y en México Creemos que así es el diablo Pero en la Biblia Nunca lo describen Y Dante Alighieri Sí lo describen poquito Pero no lo describen como Dante Como una serpiente ¿No? Más que Sí Nunca como con cuernos Esa fue una imagen Que agarraron de los faunos Que dijeron Pues como es el diablo No lo describen Ah mira Ese se ve como demoníaco Pero era un fauno ¿No? En las esculturas griegas Y romanas Y los faunos Son estas criaturas Según la mitología Este Celta y nórdica Y también los aztecas Y todos son Gente que vive junto Con nosotros Son naturales No son sobrenaturales No más que Llegó un punto En donde ya no quieren Que los veamos Porque los seres humanos Somos de lo peor Entonces ellos pueden Fluctuar entre dimensiones Y el folclore Lo que dice es que Si quieren que lo veas Se dejan ver Pero si no Andan entre nosotros En su propio mundo Y ya no quieren interactuar Con nosotros Porque se dieron cuenta Que somos unos ladrones Que siempre estamos Haciendo guerras Pero aparentemente Tenemos sillas Luis 15 Muy cómodas La Marta y su hermana Perturbaban su paz Estas niñas Tienen sed otra vez Yo venía a leer Estaba leyendo Sherlock Holmes Y llegan estas niñas Y luego gritan Oye una cosa Qué fuerte Pero perdón Qué interesante Jordi Porque acuérdate Que en esa misma casa Es donde se apareció El troll muchas veces Ahí está Sí Ahorita que dijiste Tú cheneques Ahorita que dijiste Lo de cheneques Me quedé impactado Porque precisamente Muchas de las historias Que ha contado Marta Sobre esta casa Han tenido que ver Pues sí Como con un duende Troll Que además En algún momento Te dijeron Digo yo sé que estoy diciendo Algunas cosas Que hemos dicho En los paranormales anteriores Pero no es lo mismo Que tener la referencia De leyendas legendarias Y que nos expliquen Lo que ustedes piensan O sea Que había momentos Donde tú veías A un duende Y que después Te decía tu abuelita Ah Sí Tú también lo ves A chingado O sea es como Madre santa O sea es como Todo lo estamos viendo O sea sí hay algo Aquí Definitivamente Es que también yo Bueno yo pienso que O sea el hecho de que Este Tu abuela haya tenido Ese Esa sensibilidad De ver cosas La segunda vista Le llaman los celtas Sí Eso también Se puede ir heredando O sea porque por ejemplo A mí en mi caso No me pasa O sea no he tenido Ese tipo de cosas Pero por ejemplo La bisabuela de mi niña También de repente Decía que veía cosas Y su mamá O sea mi ex de ella También de repente Dice que veía duendes Y que tenía un amigo duende Y este Y luego mi niña Cuando tenía como Siete años Decía que de repente Veía cosas en la escuela Pero como que no las veía Bien definidas Como que de repente Nada más veía que pasaba algo O que se movía una cosa O algo Y al principio No me lo decía con miedo Nada más me decía Ah pues de repente Esto me pasa en la escuela Cuando le empezaba a contar A sus compañeritos Que le empezaban a meter ideas De que eran fantasmas De que eran cosas del diablo Fue cuando le empezó A agarrar miedo Y como que se empezó a cerrar Y empezó a ya A no poner atención A ese tipo de cosas Es lo que pasa Los niños tienen Son más sensibles Y tienen esta Pueden ver más frecuencias Y vibraciones Igual que los perros Los gatos ¿No? Y cuando les empieza a dar miedo Los papás dicen No es cierto No le hagas caso O nos cerramos estas ideas De que todo es del diablo Entonces los niños Cierran esa parte de ellos Y se pierde Pero y lo que dice Lolo Es correcto Se hereda eso La segunda vista Se hereda especialmente Entre mujeres Ok Más entre mujeres ¿Por qué entre mujeres? ¿Por qué especialmente Entre mujeres? Porque la mujer Siempre ha sido La fémina sagrada La mujer tiene todo Son brujas Desde que nacen Todas las mujeres Una bruja Tiene la habilidad De la curación De la segunda vista La creatividad La introspección Todas estas cosas No quiere decir Que los hombres No ¿Verdad? Pero la mujer Por eso siempre ha sido Desde el principio De los tiempos Y cuando empieza la magia Funcionaba todo Con un matriarcado Y luego el chamán El chamán Iba con hongos Porque necesitaba hongos Para ir y veía Cómo funcionaba La plomería del universo Viene una sequía Viene una nevada Entonces iba con la matriarca Y le decía Esto es lo que viene Con el universo Y la matriarca En su sabiduría Manejaba todo Y va pasando Esa sabiduría A las demás mujeres La mujer es la única Que puede crear vida Entonces desde ahí Traen todo eso Está intrínsecamente En la genética Y en todo lo que es La mujer No más que Cuando empezó todo Desde el siglo XV Es justamente En el siglo XV Cuando mezclaron Bruja Con demonio Entonces con la inquisición Y todo Dijeron Si eres bruja Es del demonio Cuando las brujas No tienen nada Ni son católicas Hasta que no se empezó A imponer La religión católica Empezaron a mezclarse Estas cosas Pero las brujas Son mucho más viejas De que se inventara La religión Los primeros rapes Los aquelarres Eran los primeros rapes Oigan ¿Y qué nos iban a comentar De un caso? Porque hubo un caso Yo tengo aquí ahorita Un caso de muchólogos Mucha gente Que nos ha estado escribiendo Sus cosas y situaciones Pero también Que hubo un caso Que en algún momento Se cruzó con ustedes Que estaban hablando De Ciudad Juárez Que nos hablaron a nosotros Y que ustedes creo que Investigaron en esa casa ¿Cómo fue? Nosotros Fue Badía Todavía ni los conocía De hecho Yo estaba Estaba en la universidad Apenas Estudiando artes visuales Entonces En ese tiempo Yo tenía una novia Que estaba estudiando psicología Y ella es Una amiga De la que contó la historia Rentan Para Así como en resumen Para los que Para que se acuerden Rentan una casa Y desde que se cambian Empiezan a oír ruidos Y empiezan a pasar cosas Que daban consultas ¿No? Sí O sea Era para Que ellas hicieran sus prácticas Ok Y dar consultas gratis ¿No? Que fueran haciendo prácticas Y la maestra Su profesora Pues ella sí daba ahí Terapias Pero llegó el punto En donde Ya ni siquiera podían Dar terapias bien Porque se oían muchos ruidos Y hasta los mismos pacientes Que estaban ahí Decían Pues ¿Qué está pasando? Entonces Yo le decía A mi ex Así que Déjame ir a investigar Déjame ir a investigar Y ellas Obviamente Como psicólogas Duraron meses Negándose Lo más que podían Este Lógicamente todo ¿No? Si no No son fantasmas Seguro tengo un trauma Con mi papá atorado Todo lo resuelvo Y se me está manifestando aquí Como esta puerta Que se abre sola Pero me dio mucha risa Porque muy así Que no, no Si son Son cosas de la imaginación Y el estrés Pero luego Pusieron un altarcito Con velas Y la virgencita Y no sé qué tantas cosas La foto de Sigmund Freud Acá Justo en un cuarto Para Jung Así en medio Y eso era justo en el cuarto Era un cuarto como de Creo que era La casa estaba Nomás tenía muebles En donde ellas tenían cosas Pero ese cuarto Parecía que era como de Lavandería Y aparte tenía regadera Y un espacio Como para una cama Entonces no sé si Como un cuarto de servicio Como un cuarto de servicio Una mazmorra ahí Ajá Pero ahí era donde pasaba Más La palabra mazmorra Es la palabra de hoy Mazmorra Ok Entonces total que Le pasan esas cosas Que ella contó Y eventualmente Cuando ya de plano Deciden darme permiso De quedarme Es porque la maestra Está dando terapia Sola en la casa Y la cocina Por alguna razón Tenía una puerta Corrediza de esas De patio De cristal Que se cierran por adentro Se cerraban por el lado De la cocina Termina de dar la terapia Y cuando va a la cocina La puerta está cerrada Con seguro Y adentro está su bolsa Con sus llaves Entonces tiene que hablarle A un cerrajero Que force la puerta Del garage Y luego La puerta de la cocina Y luego ya abra La puerta Entonces como que En esa vez ya dijo Ya O sea Esto no se puede explicar Cómo se cerró Yo estoy sola Yo no puedo cerrar Esa puerta Menos por adentro Y un día me habla Mi ex me dice Dice que sí Que te vengas Y yo de que yes Se agarré a tres amigos Las cositas que tenía Ese entonces Para investigar O sea Tenía una cámara Me llevé talco Canicas Campanitas Todo lo que pudiera yo poner Para como hacerlo Lo más científico Que se pudiera Por ejemplo Las canicas Las puse en el piso Más o menos A la misma instancia Y cada hora Les tomaba fotos Para que si el fantasma Entraba Se tropezara Ese que ya era como Mi pobre angelito Jugando veneno Me estaba protegiendo Sí Le colgué una cubeta De pintura El fantasma ¿Para qué son Las canicas? ¿Vadía? Para que Pues mi idea era Voy a poner las canicas Así más o menos En formación Y cada hora Les voy a tomar foto Entonces Si nadie entró A ese cuarto Y luego veo Que las canicas Se movieron Entonces tengo evidencia De que algo Estuvo en el cuarto Ya Y también En cada cuarto Colgué De esas De cascabeles ¿Cómo se llama Las que le pones A los gatos? Cascabeles De esos Para ver si se escuchaban Y tenía la regla De que Abríamos Cada hora Abríamos la puerta De un cuarto Tomábamos fotos Cerrábamos la puerta Y luego gritábamos Cerrada Cerrada Porque Mi idea es de que Una puerta abierta Con aire se puede mover Se puede cerrar Pero si sabes Que está bien cerrada Y se abre Entonces ya es más difícil De explicar Entonces teníamos Como cierto protocolo Que ahí fui Como inventando Pero para más o menos Yo tener un control Total que este protocolo No sirvió de absolutamente nada Por tres horas No pasó nada Ok Y ya como a las cuatro De la mañana Estábamos afuera Nomás ya platicando Esperando que amaneciera Y se oía adentro Como si tiraran un mueble Y lo empezaran a romper O sea un ruido así Estruendoso Fuertísimo Estruendoso Salimos corriendo Y yo de volada Así que Protocolo Protocolo Entonces iba un amigo Enfrente de mí Yo traía la cámara Entonces le digo A las tres abre la puerta Un, dos, tres Abre la puerta Del cuarto este Donde se sentía Como más fea El ambiente Ajá Tomo fotos Y le digo Ciérrala La cierra Cerrada Cerrada Y luego vamos A la otra puerta Eran cuatro puertas En un pasillo La casa es como una U A la izquierda Están los cuartos A la derecha La cocina Vamos a la segunda Cuando vamos llegando A la tercera Y última puerta Del pasillo Se empieza a oír Una chapa Movéndose Entonces volteamos Y en el cuarto este Que acabamos de estar Y que cerramos La chapa Se empieza a mover No Y se abre la puerta Y se azota Así Y luego la puerta Queda medio cerrada Entonces Ahí uno de mis El fantasma Bien asustado Están rompiendo mueble Aquí El fantasma De su lado Diciendo Hay unos güeyes Metiéndose a tomar fotos Y yo estoy encuerado Salió corriendo Se resbaló Con las canicas Oye pues como la película De los otros De Nicole Kidman Que en realidad Está pasando eso ¿No? ¿Quiénes son los fantasmas Y quiénes son los intrusos? Y luego Y luego va Díaz Entonces la puerta Se azota Y yo así Uno de mis amigos Se quedó paralizado Su hermano y yo Corrimos Y le digo A las tres Empuja la puerta Antes de uno A los tres Empuja la puerta Tomó fotos Revisamos No pasó nada Nomás traemos La adrenalina Porque vimos la chapa Moverse perfectamente Total que ya nos salimos Al patio Terminamos de darle La vuelta a la casa Nos salimos al patio Y les empecé a preguntar Así como por separado ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? Para llevar un récord De que todos vimos lo mismo Claro Al final de cuentas Platicamos un rato Ya nos estábamos riendo Y así Y fue en ese momento Donde noté Que en el patio Esto ya fue pura deducción Había un árbol En la mera esquina El patio era como un triángulo Ese árbol estaba enorme Pero estaba muerto Y los árboles De la casa vecina Estaban perfectamente verdes Dije Qué raro que se murió este árbol Y luego volteé Y es donde noté Que todo alrededor Había un pedazo de pasto Que faltaba Entonces sí había pasto En el jardín Pero ahí no Entonces ahí Mi deducción fue Han de haber escarbado Y le dieron a la raíz Del árbol Y por eso lo mataron Entonces probablemente Alguien escarbó aquí Y ya Nos fuimos a nuestras casas Este Pasó como dos días Y me hablan Como a las ocho de la noche De nuevo La maestra Y me dice Vénganse Tráiganse palas Y luz Quiero que escarben Y ver qué chingo está pasando Porque ya no puedo ni dar terapia Se está poniendo la cosa peor O sea ya La actividad creció Después de que fuimos nosotros Entonces vamos Y vamos esa noche Ya nomás íbamos dos Una lamparita Y con palas Empiezo a escarbar Justo ahí donde Asumí que habían escarbado Posteriormente Y lo que Primero que empieza a salir No sé Como a medio metro De profundidad Empiezan a salir pedazos De plástico Muy muy grueso Qué raro Ajá Y te estoy hablando Que la esquina del patio Ha de estar como A cinco o seis metros De la casa Entonces no es como que Ah pues son No sé Residuos normales De un hogar Pero eso no fue todo Luego salen Pedazos de sábana Hasta me acuerdo Que tenía la etiqueta Era de JCPenney La sábana Y luego Sigo escarbando De quinientos hilos Este Algodón egipcio Cuatrocientos threads Sigo escarbando Y saco en una de esas Que así con la mano La levanto Y sale un mechón De cabello Como de treinta centímetros Y como del ancho De mi dedo Ajá Entonces no es así como que Alguien se fue a la skin Y le cortaron el cabello Era un mechón así De cabello Y pues yo volteo así Nomás teníamos una luz Que nos daba Porque el patio No tenía luces Y lo ven todos Lo ve la maestra Y la maestra dice Tapen ya No quiero saber nada Quiero irme Yo entrego esta casa En cuanto se acabe el mes Porque aparte Era como 2008 Eran los tiempos Donde El narco Estaba muy fea La situación aquí en Juárez Entonces ella no sabía Ni a quién le estaba rentando La casa Quién la rentó antes Si no vaya a ser Mataron a alguien La enterraron Y aparte pues Y es México Una mujer sola Rentó una casa Y luego dice Oiga si me hace Que enterraron a alguien ahí A lo mejor Ir a la policía No sabes a quién le va a decir Y además Tiene como todo el sentido O sea La sábana Una persona quizá envuelta En la sábana Ajá Madre santa O tal vez Antes ahí vivía Un pésimo estilista Y estaba enterrando Sus errores O sea No hay que juzgar Tan rápido Jordi Por favor Es como mata las ilusiones Muy bien Lolo Muy bien Oye que fuerte Sí Yo me quedé Con el cabello Oye Se terminó yendo La doctora Bueno Sí O sea yo Me quedé con el cabello Le dije Me lo voy a quedar Lo guardé En su frasquito Y todo Para mi colección De cosas paranormales Y ella se quedó con la casa Se terminó el mes Le dijo Ya no voy a rentar aquí No dijo por qué Obviamente Y no sabemos más de la casa Después supe de la casa Porque salieron noticias Que era guardería Y arrestaron una maestra Porque metió uno de los niños En donde va la calefacción Ajá Y se enteraron Ajá Y la arrestaron Por abuso de niños Pero fue en esa Fuen como cinco años después Estaba viendo la noticia Estaba poseída A lo mejor Ajá Y ahí sigue la casa Pero no sabemos Qué onda con el patio Ni nada después de eso Chau 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 Chau